¿Qué es lo que se ha hecho en el programa de la Universidad de Madrid? Pues yo acababa de terminar mi formación e interpretación en Lecoq y justo una semana antes de que me llevase la prueba empecé a trabajar con mi representante, con mi agente, que me vio en un cortometraje, que era el único que tenía hablando porque me costó un poco como al principio que me diesen como la oportunidad de tener una voz y justo nada, empecé a trabajar con mi representante y a la semana llevo la prueba de Paco Plaza, hice un primer casting con la directora de casting y luego ya una segunda prueba con él y pues me dijo que estaba dentro de la película. Muchísimo. Sí, al principio, claro, tenía mucho vértigo. Yo también soy cinéfila y hay algo como que admiro muchísimo tanto el trabajo de Paco como el cine en sí y había algo de mucho vértigo al principio, pero es verdad que hubo algo que me conquistó muy rápido de la película y el personaje. Incluso antes de que me hubieran dicho el sí, había algo en mí como que sentía una necesidad muy fuerte de contar esta historia, como que me sentía como muy conectada a ella. Sentía como que como persona podía aportar. Entonces, claro, se mezclaba en un punto el vértigo y como de la responsabilidad de hacer bien la película también por el director, por el público. O sea, una cosa de admiración y respeto, pero por otro lado era tan fuerte la necesidad de querer contar esta historia, de querer encarnar este personaje, que bueno, era como pues muchas emociones a la vez, ¿no? Pero sí, sí que había mucho vértigo, claro. Totalmente. Creo que en el cine de género en España es un referente y es de los mejores sin duda. Y claro, es que después de conocerla además como que mi admiración ha crecido, porque más allá de lo artista que es, de lo buen director, hay algo que es que es buena persona. Y a mí eso me parece súper importante a la hora de trabajar con un director que no solo sea el trabajo, sino también que esté la parte humana. Y Paco tiene ambas. Entonces, claro, para mí ha sido un descubrimiento a nivel profesional y a nivel personal. Sí, me ha enseñado muchísimo y me parece también muy importante y muy clave que mi primera película sea con él, porque de alguna forma el pozo que deja para mí al comenzar y a la forma de entender el cine y de enfrentarme a él, claro, creo que es clave haber empezado con él, porque la visión que me ha dado del cine y entender que se puede hacer cine de esa manera, aunque no siempre sea así, es clave en todo mi futuro ya como actriz. Entonces yo estoy súper agradecida de que haya sido mi primer director, sí, en todos los sentidos. Pues a ver, o sea, a mí es que Carlos Bermud me encanta como director, Magical Girl es una de mis películas favoritas del cine español, y hay algo del cine de autor que a mí me encanta. Entonces creo que, claro, que esa mezcla de ese cine de género de Paco con ese cine más autoral de Bermud, que Paco también lo tiene de alguna manera, claro, creo que generaba una película como muy fascinante para mí en muchos sentidos. Y creo que lo que más a mí me fascinó de la película era como todo ese proceso que vive ella de transformación, de enfrentarse a lo desconocido, pero había algo en la relación con la abuela, de ese amor como tan puro, que creo que cuando se habla de cosas, de esos amores tan puros que son algo universal, creo que eso como que conecta muchísimo a todos los humanos, y que te hace también como conectar con algo tuyo, personal, como muy radical, muy profundo. Y a mí eso me interesaba mucho de ese personaje, porque lo que vive no es algo anodino, no es una situación superficial, sino que es una situación de alguna forma de vida o muerte. Entonces a mí eso era algo como que me fascinaba. Me encantan como los... creo que hay algo del cine que me gustan mucho como los límites, y ver como los personajes se acercan a límites donde ojalá en la vida nosotros no tengamos que vivir, pero que gracias al cine podemos reconocernos y como entendernos mejor como seres humanos. Entonces creo que hay algo en la abuela como muy humano, muy de la vida, que me parece como muy interesante, tanto lo de la vejez, la familia, lo que implican los cuidados, el peso del cuerpo, ¿no? Hay algo como de... no sé, creo que toca temas tan profundos, de una manera como una situación tan límite, que es una película que nos ayuda a entendernos como seres humanos. Y eso me interesa mucho de la peli. Sí, totalmente. Fue difícil. Y claro, para mí también era muy difícil porque de la forma en la que yo trabajo es como de entrega total, mucho desde el cuerpo, desde lo interno. Para mí la verdad a la hora de estar en esa situación, además no habíamos ensayado apenas, porque buscábamos como que esos momentos ocurriesen de alguna forma con la máxima verdad posible. Entonces, claro, había una parte de entrega de mí que era muy dura, pero que estaba dispuesta a asumir porque me parecía que lo que estábamos contando era importante. Entonces creo que no había otra forma de contarlo. O sea, creo que esa era la forma en la que había que contarlo y era un sacrificio de alguna forma que yo quería hacer como persona y como actriz. Pero claro, hay una... es que lo del sacrificio es interesante. Tarkovsky, ¿no? En la peli de sacrificio habla de eso, de que a veces vemos el sacrificio como algo negativo y en realidad el sacrificio es como un regalo que tú decides dar y que no es algo negativo, sino que es algo como que das de ti, pero que eso luego te vuelve. Entonces, de alguna forma, como que hacer esta película sí que implicaba como un sacrificio grande, pero al mismo tiempo eso a mí me inundaba de amor. O sea, había algo como... Sí, no sé, como que cuanto más entendía el personaje, cuanto más entraba, había algo como de también conectar con la vida, conectar con algo como que a mí me interesa mucho. Sí, sí, fue un rodaje difícil, pero al mismo tiempo fue fascinante, sí, súper enriquecedor. Sí, no me imagino otra forma de vivirlo. Pues fue un encuentro curioso, además ella llegó un día antes de empezar el rodaje. Yo empezaba el rodaje sola, ella no entraba todavía y yo la conocí un día antes de empezar a rodar la película. Y claro, eso como actriz de pronto puede ser complicado, porque sí que es verdad que necesitas crear como esa relación con tu compañera, pero en este caso, claro, mi personaje cuando vuelve a Madrid no reconoce a su abuela y hay un punto en el que no sabe si realmente es la persona que ella conocía porque ya no es la misma. Entonces, claro, creo que hubo un punto en el que no compartimos el mismo idioma, ella y yo, o sea, no la conocí antes de empezar a rodar. Entonces, claro, creo que todo eso también apoyó a que yo quisiera ir descubriendo a la medida que íbamos rodando, igual que ella, su abuela. Entonces, había algo ahí, no sé, a mí desde el primer momento Vera me fascinó. Es una mujer como, tiene una magia especial, tiene mucha fuerza, o sea, tiene una fragilidad de su edad, pero al mismo tiempo es una persona, Paco siempre lo dice, que tú la miras a los ojos y ves a la niña, ves a la adolescente, ves a la mujer y ves a la anciana, o sea, es como que lo tiene todo. Entonces, claro, tiene ese enigma, tiene algo así que, que claro, a pesar de en el film como, pues no tener palabras entre nosotras, es todo de miradas, había algo tan fascinante en ella, de por sí como mujer, que a mí me ayudaba mucho a buscar en ella, como desde el personaje también, y de querer encontrar algo y de ver ese misterio, ese enigma, que claro, no sabes muy bien lo que pasa en su cabeza. Entonces, claro, era como, se creó como cierto paralelismo entre la película y la realidad. Y eso creo que fue muy beneficioso, sí. Sí, completamente. Es que claro, a mí cuando me hablan de esta película, muchas personas me dicen, no, es que no me gusta el cine de terror, y yo insisto mucho en que no es solo cine de terror, sino que hay algo más allá en esta peli, que hay algo eso, es un drama, es cine autor, o sea, hay algo universal que trata, que se apoyan en cine de terror para ampliar los límites de la realidad y poder hablar de estos temas con mayor libertad y mayor creatividad, pero que no es una peli donde solo esté el género, sino que lo que hay va mucho más allá, ¿no? Y cuando yo la vi, creo que a mí lo que más me impactó fue, lo primero, claro, era mi primera película, yo tenía mucho miedo como a verme a mí. Creo que lo que más me impactó al verla es que entré en la historia, sí, la gente me decía como, bueno, la primera vez que la veas seguramente te vas a estar observando a ti y no vas a conseguir ver la historia. Y yo la primera vez que la vi, yo entré en la historia, entré con mi personaje y veía realmente a una persona inmersa en esa situación y yo la veía como que iba sintiéndolo con ella, o sea, me pude totalmente como separar de la actuación y estar como, vivir el viaje con ella. Y hubo algo que me parece muy interesante que yo no había hecho como, o sea, supongo que estaba, pero yo no era tan consciente y es ver como su deterioro físico. Hay un punto en el que ella al principio de la película es como que anda recta y va como con una fuerza, con una vitalidad y en las últimas escenas, o sea, hay algo de ella como que ya va así, o sea, es como que esa energía que le ha ido dando a la abuela de ella misma de esa situación y tal, y era algo que cuando hacía la película no estaba pensando en la postura de mi cuerpo, ¿no? Pero sí que claro, cuando luego la vi, dije, joder, sí que está presente, o sea, yo de alguna forma inconscientemente, claro, al meterme en la situación al tal, no lo haces conscientemente, pero sí que había algo en el cuerpo como de ver esa transformación ya no solo en la actitud hacia la abuela, en la interpretación, sino más ya en una cosa física de ver como ella se iba mimetizando con la abuela, que no era algo que yo había hecho como tan adrede, pero que de pronto me sorprendió verlo ahí, y también eso, me sorprendió que pude como ver al personaje, o sea, no sentía que era yo, sino veía al personaje y conecté con la historia, y eso me pareció súper bonito, sí, poder ver la película por primera vez y no tanto estar analizándola, sino disfrutarla como una espectadora más.